Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vani, por si no me conocías, y el día de hoy te traigo el tercer video de 31 de este mes. ¡Comenzamos! Para este maquillaje te recomiendo que utilices un primer para ojos, ya que así las sombras van a resaltar y se van a fijar muchísimo mejor. Como sombras de transición voy a hacer una mezcla de dos tonos, uno rosa bebé y otro naranja. Lo apliqué en la cuenca del ojo difuminando muy bien, llevándolo un poquito más arriba de la cuenca sin tocar el hueso de la ceja. Ya que difuminé muy bien, voy a agregar esta sombra color terracota en la V externa del ojo. Vamos a tratar de ir jalando el color hasta el otro extremo del ojo, pero respetando un poquito el párpado porque vamos a agregar encima otra sombra más. Trata de difuminar muy bien estos tonos porque recuerda que son tonos cálidos, entonces si tú los difuminas muy bien va a tener un efecto muchísimo mejor y va a resaltar más la sombra que vamos a aplicar después. Ahora sí vamos a tomar nuestra sombra metálica y la vamos a aplicar del lado interno del ojo hasta por lo menos la mitad o tres cuartos de nuestro párpado móvil. No le quise aplicar ningún primer porque no quería que se viera como demasiado el cut crease, pero vamos a volver a tomar nuestro tono color terracota y vamos a tratar de integrarlo con el color durazno que agregamos para que se vea como un degradado más suave, más sutil y mejor integrado. Este maquillaje es que vamos a tratar de hacer un cut crease con un delineador en tono dorado o color cobre. Yo lo estoy haciendo con uno color cobre y perdón que casi no se note, pero traté de hacer primero una línea súper finita para después irla remarcando un poquito más para no equivocarme y poder corregir si es que tengo la necesidad de corregir. Después de todo eso terminé el maquillaje, me agregué corrector, apliqué mi base, pero para mantener todo en sintonía lo que hice fue agregar un iluminador en crema, un poquito de rubor y no hice nada de contorno, lo quise mantener muy sutil, muy natural y este fue el resultado, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos próximamente en otro video. Besos.